¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Hoy les ofrezco este lindo maquillaje para Halloween. Es un Skull Sexy. Espero haberlo dicho bien. Y si ustedes quieren saber cómo lo realicé, sigan viendo el video, mis amores. Voy a comenzar aplicándome en mi rostro este Foundation Primer que es de la marca Clean Color. Huele delicioso chicos. Está divino. En la combinación voy a aplicarme también esta base líquida de la marca Maybelline que tiene una súper cobertura. Obviamente lo voy a estar difuminando con esta esponjita húmeda. Vamos a hacerlo de poco en poco para que nos quede un trabajo excelente. Ahora voy a pasar a maquillar mis cejitas. Primero lo que yo hago es peinármelas con este cepillito que me gusta muchísimo. Y después voy a tomar este lápiz color marrón oscuro. Y lo que voy a hacer es darle forma y la voy a rellenar. Peinar mis cejitas con esta máscara transparente. Voy a utilizar mi corrector. Este es de la marca Bisú. Es el tono 5. Y con un pincel angular como este vamos a corregir alguna imperfección de nuestra ceja. Este paso me gusta muchísimo porque en las cejitas nos quedan más uniformes. Por último voy a darle unas cuantas capitas de este gel para ceja en tono marrón. Voy a tomar un poquito de cinta adhesiva como esta y la voy a pegar así de esta forma. Voy a regresar con el corrector de Bisú y este lo vamos a utilizar como prebase de sombras. Lo voy a aplicar en el párpado móvil y el fijo. A continuación voy a estar utilizando esta paletita de la marca Beauty Big Ben. Es el número 01 la paletita. Así que voy a estar tomando el primer color de transición que será este tono color caramelo. Lo voy a aplicar en la cuenca con un pincel un poquito gordito. Voy a tomar este cuarteto de la marca Bisú. Es el tono 30. Voy a tomar el tono rosa fuchsia y lo voy a poner encima de donde pusimos el anterior. Vamos a ir creando este degradado entre estos dos tonos. Paso con el tono caramelo y voy a darle más intensidad para que me ayude a difuminarla muy bien. Paso con el tono rosa fuchsia y quiero darle más intensidad. A continuación voy a estar utilizando esta paletita de Procolor y voy a tomar el tono blanco para después aplicarlo debajo de mis cejas. Voy a deshacer un poquito el pincel y de la paletita de Too Faced voy a tomar estos dos tonos que es un rosa bebé y un salmón. Y este lo voy a estar aplicando en el párpado móvil a toquecitos para que se vea muy discreto este color. Es el turno de hacer el delineado. Voy a utilizar este delineador líquido de la marca Prosa 4 en 1 y voy a hacer un delineado alargado y ancho al final. Voy a tirar la cinta adhesiva y también voy a reizar mi pestañita. Voy a estar utilizando estas pestañitas de la marca Huda Beauty Song Clone y también este pegamento de la marca Duo. Voy a estar colocando con estas pincitas y también voy a hacer un poquito de aire para que se me sequen más rápido mis amores. Voy a tomar el tono rosa Fuchsia y lo voy a aplicar debajo de las pestañitas inferiores con un pincel pequeño. La línea de agua voy a aplicar un poquito de mi corrector con un pincel. La letita económica de la marca Amuse voy a tomar este tono muy satinado color perla y lo voy a aplicar en el lagrimal. Cubrir el pegamento de la pestañita con el delineador. Finalizar voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca Maybelline. Lo voy a aplicar en las pestañitas naturales y las postizas. Voy a tomar este lápiz de la marca Ella Girl es el tono Cappuccino y voy a dibujar esta línea desde mis labios hasta la orejita. Pasamos a dibujar, no es un círculo ni es un cuadrado, poco a poco vamos dándole la forma mediante nuestro ojito. Yo te recomiendo que utilices un tono claro para que si te equivocas lo puedas corregir. En el delineador vamos a dibujar lo mismo que hicimos para darle más intensidad. En esta ocasión no quise utilizar lápiz. Vamos a realizar lo mismo lo que hicimos alrededor de nuestro ojito. En la situación chicos, como yo no tenía alguna base color rosa, encontré estos correctores y vi que tenía este tono rosa pastel. Así que dije, este lo voy a poner como base. Así que vamos a rellenar la carita. De este cuarteto de la marca Italia voy a tomar el tono rosa pastel. Esta sombra es satinada y lo voy a ir rellenando en donde pusimos el corrector rosa. Lo vamos a ir haciendo a toquecitos para que no se nos vean manchones. Y ya saben que con muchísima paciencia. A continuación mis amores voy a pasar a rellenar lo que viene siendo la mascarita o la carita de esqueleto. Voy a utilizar este glitter. Este glitter era suelto y yo le agregué unas gotitas de alcohol y también de glicerina. Y este fue el acabado. La verdad me gustó muchísimo. Antes de acabar con el rellenado de glitter se me estaba olvidando este pasito de la nariz. Así que voy a estar utilizando el mismo delineador. Vamos a hacerle este detallito con muchísimo pulso. Intonación antes de rellenar de glitter también se me estaba olvidando este paso. Que es maquillarme mis labios de color negro. Sí, finalmente acabo de rellenar de glitter. Ay Dios mío, ¿dónde tengo la cabeza chicos? Una disculpa porque a veces se me van las cosas. Así que ya poco a poco va acabando el maquillaje del día de hoy. Que espero que les guste muchísimo. Muchísimo. Con la paletita de Procolor y ahora voy a tomar el tono negro. Esta sombra es mate. Y con un pincel mediano como este voy a aplicarlo enseguida de donde pusimos esta línea con el delineador. ¿Ok? Vamos a pasar a hacer lo mismo del otro lado mis amores. Déjenme en la parte de abajo sus peticiones chicos para esta temporada de Halloween. O déjenme alguna imagen de inspiración en mis redes sociales. No se olviden que tengo Facebook e Instagram. Ahí me lo pueden dejar ¿ok? Es como finaliza este tutorial chicos. Espero que les haya gustado. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué no? Les dejo en la cajita de información mis redes sociales. Les mando un beso y un abrazo. Y conmigo será hasta la próxima. Bye. Mua.